Me atrevo a hablar en nombre de un equipo, de un grupo que tiene distintas historias, trayectorias, como vos decís, trayectorias políticas en distintos ámbitos, en lo gremial, en el aula, en la conducción, en la gestión. Muchos de nosotros hemos tenido participaciones en consejos directivos, consejos superiores, bueno, en mi caso he sido vicerector. Y bueno, nosotros creemos que podemos seguir aportando desde nuestro lugar de trabajo o de la participación en los departamentos y demás. Creemos que siempre está bueno esto de aportar y también de marcar alguna diferencia cuando uno cree que es necesario. Con el trabajo realizado durante el último mes, aspiraban a una segunda vuelta. ¿Por qué crees que ha sido tan amplia la diferencia en esta primera instancia? Bueno, la verdad que es cierto que esperábamos de algunas facultades un resultado un poco mejor en el claustro docente. Y también ha sido importante la diferencia en el claustro graduado, donde no tuvimos oportunidad de hacer un trabajo sostenido o contundente. Así que yo creo que en esos dos claustros es donde, si bien estamos conformes con la elección del claustro docente, también el no docente, por supuesto, pero en el claustro docente esperábamos algún guarismo un poquito más alto en algunas facultades. Pero bueno, ha habido también algunos movimientos de voto hacia la lista 2 que a lo mejor han significado, tanto en las otras fuerzas, lista 1 y lista 3, algunas ahí diferencias que a lo mejor no teníamos muy en cuenta.